No, 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 no De ti estoy enamorado e ilusionado No, no, no Sabes que eres lo más importante para mí Y por eso te amo Escucho lo que escribí para ti Llegaste a mí, me enamoré de ti en tan solo un momento Y comprendí que al amarte se han completado mis sueños Y todo es real, si tú estás, tu amor puedo alcanzar Oh, no, oh Me bastó tu mirar, nada más y todo lo que tú me das No, no De ti estoy enamorado, mi amor te amo Eres la dulce melodía de mi canción Por ti ando enamorado, ilusionado Y es tu dulzura que ha encantado mi corazón Por ti ando enamorado, oh baby te amo Abrázame hoy fuerte y nunca te vayas amor No te vayas amor Y amo tu ternura y tu carita Tu bella sonrisa que me hechiza Y a ti te quiero tanto y tanto Mi amor te amo Mi amor te amo Abrázame hoy fuerte y nunca te vayas amor No te vayas amor Llegaste a mí, me enamoré de ti en tan solo un momento Y comprendí que al amarte se han completado mis sueños Y todo es real, si tú estás, tu amor puedo alcanzar Oh, no Me bastó tu mirar, nada más y todo lo que tú me das No, no Porque eres tú Lo más especial Lo más bello en mi vida Y tan solo quiero amarte Amarte Yeah, yeah, yeah Hey, Joey De Zona B Y en los controles Daniel Cirujano Black Engine Music Studios Alto Calibre Tú sabes que esto es para ti, mi amor Siempre te llevo en mi pensamiento Karim, te amo